Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. Les voy a hacer partícipe de las diapositivas. Sí, les voy a hacer partícipe de las diapositivas. Para eso vamos a repasar los elementos de la tabla periódica, específicamente los vitales de Valencia Fija, los cuales son monovalentes, divalentes y trivalentes. Se le denomina así por su estado de oxidación, más uno, más dos y más tres, respectivamente. Vamos a ir repasando para que ustedes también lo hagan en casa. Monovalentes más uno, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rovidio, cesio, francia, francia, plata, radical amonio. Divalentes más dos, bario, berilio, cadmio, calcio, radio, magnesio, estroncio y zinc. Bien, trivalentes más tres, aluminio, dismuto, disprocio, escandio, indio, cadolinio, europio, galio, erbio y ol. Bien, espero por favor que lo repasen en casa también. Ahora sí nos vamos a dirigir a nuestro tema principal, que es configuración electrónica. Para nosotros estudiar la configuración electrónica, primero debemos saber qué son los orbitales. Los orbitales son los espacios en donde podemos encontrar los electrones, ¿verdad? Y pues lógicamente, este llenado de los orbitales se rige por un principio, el principio Aufbau, que significa construcción en alemán. Un apunte clave para nuestras clases va a ser el que ven aquí en la parte superior, ¿no? Tenemos tres, tenemos una imagen en donde está compuesto por un número, un coeficiente, una letra y un exponente. El coeficiente, es decir, el uno que ustedes observan aquí, es el nivel o capa al cual pertenece. Por lo tanto, si ustedes tienen uno, significa que está en la capa uno, en el nivel energético número uno. Recuerden que eran siete capas las que habíamos visto, ¿verdad? Luego de eso tenemos nuestra letra. Esta letra se refiere al subnivel. Recordemos que tenemos cuatro subniveles, un nivel S, un nivel P, un nivel D y un subnivel F. Luego tenemos los electrones que están en ese nivel y subnivel, que en este caso es uno, ¿no? Este puede variar. Dependiendo, pues, del nivel y subnivel en donde este se encuentra. Bien. Ahora, luego de eso tenemos el diagrama de Moeller. El diagrama de Moeller, como están observando, en la parte inferior, este gráfico es el diagrama de Moeller. Ese gráfico nos permite determinar la configuración electrónica de un átomo, de un elemento. ¿Y cómo se lo lee? De manera longitudinal lo tendremos así, ¿ya? Pero de acuerdo al diagrama de Moeller, la estructura es la siguiente, ¿no? Siempre se lee desde arriba hacia abajo, por eso ustedes ven unas flechas ahí, indicando el modo de lectura. Vamos a ir leyendo y verificando, pues, que esté bien la lectura horizontal. 1S2, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Aquí está, 1S2. 2S2, 2S2. Desde arriba hacia abajo, 2P6, 3S2. Aquí está. 3P6, 4S2. Aquí está. 3D10, 4P6, 5P6, 6S2. Aquí está. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Aquí está. 5F14, 6D10 y 7P6. Aquí está. 6F14, 7D10 y 7F14. Aquí está. ¿Sí? Entonces, la estructura es la misma, sino que está horizontalmente para que se ayuden a la visualización. Entonces, habíamos indicado, pues, que esto nos va a ayudar a determinar la configuración electrónica de un determinado elemento. Por lo cual, aquí tenemos los pasos para determinar la configuración electrónica. ¿Qué es lo que primero debemos saber? Debemos saber el Z. Recuerden que Z es el símbolo para el elemento químico, para el número atómico del elemento químico. Entonces, quiere decir que el Z15 es el número atómico de algún elemento. No sabemos cuál. Pero es el número atómico 15. ¿Cómo es que sacamos la configuración? Nosotros debemos completar ese número atómico con los exponentes, con el número de electrones que habíamos visto, ¿no? En este caso, con el 2, con la siguiente lectura. Por ejemplo, 2, 4, 10, 12, y más los 3 que deberían estar aquí, 15, ¿verdad? Pero solo contabilizamos los exponentes. Pero, profesora, me van a decir, aquí con el 6 no me da 15. Con el 6 nos va a dar otra cantidad. Verifiquemos, 2 más 2 son 4, más 6, 10, más 2 son 12, más 6, 18, ¿verdad? Entonces, no, no me da 15. Pero es que al último número yo lo tengo que, en este caso, definir para que me dé la cantidad que yo quiero, que nuestro ejemplo es 15. De tal manera que nosotros tenemos así, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, que nos da 18. Pero, profesora, ¿por qué no se quedó hasta el 3S2? Porque es menos, no es menor que el número que yo quiero. Tiene que ser igual o un poquito mayor. Pero si tenemos el igual nos quedamos ahí, no le vamos a sumar más. Pero si es un poquito mayor, pues también nos quedamos ahí, lo acomodamos al último, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, con el 3 me permite obtener 15, ¿no? El 15, el número atómico que yo estaba buscando. Si ustedes lo contabilizan, nuevamente tenemos 2, 4, 10, 12, más 3 son 15. ¿Ya? Entonces, hemos obtenido la configuración electrónica dependiendo del número atómico que tenemos. Bien, ¿cuál es la actividad a desarrollar a ustedes? La actividad a desarrollar es este cuadro que está aquí, que ustedes van a llenarlo de los elementos, símbolos valenses, de acuerdo a la estructura que nos muestran, ¿no? Aquí tenemos el símbolo, ustedes me dirán cuál es la valencia y cuál es el elemento. Y en la parte inferior, pues, van a indicar la configuración electrónica. La del hierro ya está hecha, no la tienen que hacer. Está como un ejemplo, pero sí tienen que hacer la de aluminio, cloro, manganeso y bromo. Me van a decir, ah, pero el aluminio, cloro y manganeso sí tiene el número atómico para contabilizarlo y sacar la configuración electrónica, claro. Pero y el bromo, perdón, ¿dónde está? Ese no nos ha dado. Claro que sí, pero ustedes lo tienen en la tabla periódica. Tabla periódica es que la hemos estado revisando desde la primera semana, ¿no? Entonces, podemos irnos a la plataforma, verificar la tabla periódica y verificar el número atómico para poder trabajar. Bien, chicos, realmente eso es todo lo que debemos realizar. Un abrazo inmenso a cada uno de ustedes. Abrazo.